Así es, el día de hoy es muy satisfactorio nuestra reunión con nuestro ministro de Energía y Minas, la cual es la Región de Paz con nuestro reconocimiento, porque ya este 15 se debe dar la buena pro a la empresa que va a hacer realidad el sueño de todos mis hermanos de Puerto Bermúdez. Más de 52 comunidades que van a ser beneficiadas con electrificación. Estamos hablando donde se va a invertir más de 29 millones de soles, donde va a traer desarrollo para mis hermanos de Puerto Bermúdez, en ese sentido nuestro reconocimiento correspondiente y de la misma forma también ya va en camino de lo que es la cuarta etapa de electrificación para el distrito de Villarrica, la cual es un trabajo en conjunto donde nosotros también hemos subsanado con los permisos correspondientes y esperamos de que muy pronto se pueda estar convocando también para que nuestros hermanos sean beneficiados. Y otra de las gratas noticias que nos dan también es que Pazco ha sido en su momento también el que ha aportado a la economía de nuestro país y el día de hoy el ministro nos ha dado a conocer de que Pazco también será beneficiado con el gas. Entonces, muy satisfecho esta reunión entre nosotros y este mensaje lo vamos a llevar a nuestra población de Pazco. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú, Gobierno del Perú